¡Suscríbete al canal! Miguelito, esta es la historia del niño de 12 años que cantaba en el metro de Puerto Rico y su fortuna fue que consiguió un representante y lo llevó para Nueva York hizo de él una pequeña estrella brillando en el cielo y esto fue lo que quedó se llamaba Miguelito y él cantaba en New York Si yo lo vi cuando venía de Puerto Rico a Nueva York No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, por favor El testigo está hecho a correr ¡Vaya! No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr Que no se puede estar seguro cuando cruzar por la calle No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, no sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr Señoras y señores Señoras y señores Con ustedes Camilo Rengifo Miguelito No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr Esta es la historia de Miguelito Que tenía 12 años No sé nada, el testigo está hecho a correr Seguro que sí No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr No sé nada, el testigo está hecho a correr